¡Suscríbete al canal! 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 Y algunos salieron a buscar ayuda, otros me invitaban. Pero lo que hizo fue empezar a pedir con fe a Dios que salvara a su amigo. A unos cuantos metros se pudieron rescatar. Vamos a pedir a ese mismo Dios, a ese mismo Espíritu que le ha rezado brochero a su amigo. Vamos a rezar por todos nuestros amigos. Sus amigos, los que sean iguales a nosotros. Vamos a rezar por todas las personas. Para que venga a nosotros la fuerza de ese Espíritu que está. Y se haga presente para sobrellevar y ponernos fuertes en este momento de tanta debilidad. Espíritu Santo, el Señor y Ador de Vida que nos acarice. Ese Espíritu Santo que está, porque es como la respiración. Y en estos tiempos tan particulares, cuando nos falta el aliento, ahí nos preocupamos. Es que pensamos, me estaré enfermando. Ese aire de Dios, ese Espíritu Santo, vamos a pedir en esta tarde. Que nos acaricie, que se nos haga presente. Que nos haga sentir que no estamos solos. Que la fuerza de la oración y de la fe nos está uniendo en este momento. Nos une en todos los momentos de la vida. Comencemos, con brochero, pidiendo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven y lléname todo tu poder. Rúa, 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 rúa. Lléname de Dios, satúrame. Enamórame de Dios, satúrame. Enamórame de Dios, satúrame. Con tu fuego eterno Rúa Rúa Lléname de Dios Rúa 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 Lléname de Dios Rúa 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 Espíritu de Dios Ven y lléname de Dios Ven y lléname de Dios Sátúrame Sátúrame Enamórame de ti Con tu fuego eterno Con tu fuego eterno Rúa 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 Siendo muy joven, recién ordenado sacerdote, le tocó acompañar una pandemia en aquel tiempo, una pandemia de cólera. En la Córdoba capital fue terrible, y él salía muy temprano a acompañar, a asistir a los molestandos, a rezar con difuntos, es el relato que hacía pilas, y él, seguramente con mucho miedo, pero también con mucha caridad cristiana, se acercaba a brindarle el último auxilio. Para que nos acompañe en este momento, que nos asista en la vivencia tan fuerte, desde lo humano, del miedo que tenemos. Pero que no por eso dejemos acompañarnos, y no por eso dejemos de hacer lo que está a nuestro alcance, para hacernos un poquito más liviano este momento. Que para algunos es muy, pero muy difícil. Por eso, que el miedo no nos gane. Hagámonos amigos del miedo, y asumiendolo como parte nuestra, de nuestra condición, vivamos con esperanza, con fortaleza desde nuestra debilidad, este momento de la historia. Seguimos unidos en oración. A mí me parece como que Elis se ha desconectado. Seguimos rezando igualmente. Elis, si estás por ahí, ya te voy a ver conectadita otra vez. Pedirle entonces a Dios esta gracia por nuestros miedos. No tengas miedo, valga la redundancia, de ser los presentes. Y dejá que afloren, que sean presentes, ponerle nombre, ponerle rostros. Cada uno de nosotros está en su casa, y en la intimidad de la oración, y por eso sé muy libre. Pero poné en la presencia de Dios tus miedos. Aquello que te frena, que te angustia, la presencia de Dios, Espíritu Santo, como recién rezábamos y está en medio nuestro, atisolalos, ponelos, miralos, y atravesalos. Vamos a andar juntos por esta situación. Vamos a estar acompañándonos y sosteniéndonos amorosamente desde aquello que somos y que podemos. curita gaucho, porque anduviste asistiendo y fortaleciendo a los enfermos de cólera, te pedimos que hoy también nos ayudes a nosotros en esta etapa de nuestra vida, de nuestra patria, que nos acompañes, que nos visites, que nos dé fuerza para caminar. Y si en algún momento ya no podemos caminar, que amorosamente nos suba a su mula, pero que no nos dejen el camino, porque no nos va a dejar. Como no debemos dejarnos, ninguno de nosotros, porque somos hermanos y porque nos necesitamos. En la fuerza de la oración, en el silencio de tu corazón, presentá tus miedos, tu miedo a estar sin el sustento de todos los días, sobre todo aquellos que vivimos con la ganancia que vamos haciendo día a día y con esto que se complica, el miedo el miedo de la salud propia, pero también el miedo al contagio. Anímate a presentar tus miedos. decirle a Dios que lo necesitas, que como un niño que se asusta por la noche tenés miedo. y esto no nos hace menos hombres o menos mujeres, al contrario, nos hace reconocernos seres humanos. Presentale a Dios en el silencio de tu oración y a ese miedo ponerle nombres, ponerle rostros, o menos a que le pase algo a nuestros seres queridos, especialmente a los más grandes, a nuestros padres, a nuestros amigos que están pareciera como más expuestos a la fragilidad del trabajo y el sustento diario. El miedo por la salud, así como también la complicación que estos tiempos traen a nuestra mente que se dispare y piensa tonteras, que no nos ayudamos y nos hacemos más daño poder ir descubriendo sintiéndonos ese miedo para atravesarlo con la fuerza de la fe. Esa invitación de Jesús que tan hondo caló en la vida de Brochero no tengas miedo que cale hondo a nosotros que enjuguen nuestras lágrimas fortalezca nuestros cuerpos nos dibuje una sonrisa aún en medio de tanta tragedia y podamos acompañarnos que para Dios es imposible y le pedimos a Él su posible en esta situación que hoy vivimos. junto a Brochero y sus humanos miedos presentemos en oración nuestros miedos. y sus humanos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y le pedimos junto a Brochero también quien no hay que pedirle porque lo hace amorosamente porque es madre pero está bueno reconocerla y cubrirla y hacernos eco de su presencia maternal y pedirle a la Virgen por nuestra patria por todo el mundo por toda la humanidad por un modo particular por nuestro país lo que hizo que hoy nos duele lo que hizo que nos preocupa que nos angustia para que ella así como Jesús camine en medio nuestro y siga mostrando su huella y vamos a rezarle y con relación que el mismo Brochero con sus mismas palabras decía la Virgen María María madre nuestra alcanzanos la gracia de reconocer los tesoros y riquezas que tu Hijo nos dejó en su sacramento de amor alcanzanos las fuerzas necesarias para llegar a él con mucha frecuencia enriquecernos enriquecernos por sus virtudes madre nuestra madre nuestra no nos ha de costar el amor a tu Hijo que tanto nos amó y es tan digno de ser amado si amamos a los autores de nuestros días a nuestros hermanos a nuestros parientes a nuestros amigos y a nuestros bienhechores como nos amaremos a nuestro Salvador divino más que nuestro buen padre más que nuestro querido hermano más que nuestro amigo fiel y nuestro bienhechor temporal y eterno y vos dulcísimo Salvador Hacernos conocer la grandeza del don que la dejaste en la hostia consagrada y el infinito amor que nos manifestás en ella y uninos con vos a fin de participar de tu misma vida de tu misma divinidad y de tu misma vida María, mírame María, mírame si tú me miras Él también me mirarás Madre mía, mírame de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano llévame que tengo miedo no sé besar que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Tendré la paz María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía María, mírame en la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar para que consuélame que mis penas es que no quiero oféndeme más que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y vernos María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía María, mírame María, mírame de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar María, abrázame Él te celebre junto a tu niño y a San José que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un rey María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame Ven la mano, llévame Voy cerca de él Que ahí me quiero quedar Un cobrochero presente en medio de nosotros En este grupo de oración virtual que hemos hecho En este momento, este domingo en la tarde Vamos a pedirle especialmente Al Dios de la vida y de la salud Por todos los enfermos Sé que hay muchos que están presentes Acompañándonos Pedirles que recenjamos a mente Porque la oración del enfermo Es la oración del Cristo crucificado Unirnos Para pedir este dom necesario De la salud En esto que somos también Como personas El cuerpo En la mente Y aquel que nos desculpidan Y se les dará, llamen Y se les abrirá Busquen y encontrarán A ese Jesús A ese Jesús En el que Un cobrochero De un modo muy particular Lo hizo presente En esa asistencia a los enfermos De quien se enteraba Iba a su encuentro Que hoy Santo y Cura Lleve la presencia de Jesús A cada uno de los que en este momento Están Atravesando una enfermedad Si estás presente Mirando De momento de oración Y compartiendo Esta oración compartida Mientras rezamos Y le cantamos Pidiendo este don De la salud Jesús Con el cobrochero Y me des Habido Que estás En tu cama En el sillón En tu mesa Y ponés Tu mano Sobre el lugar De la dolencia Si es que estás Con corto De la cabeza Másate la cabeza Con parte de dolor Diciendo Casa se presente En la mano De Jesús Y reza con fe Pedí con fe Llamá Y reza con fe Esa fe Que Que nos transmitió Conchero Que compartimos Que esa fe Ahora nos saliente Nos hermana Reza con los enfermos Señor Jesús Tengo ante ti Para alabarte Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarte Sáname Señor Líbrame del mal Toca mi corazón Para alcanzar La santidad Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti No puedo ser feliz Hoy Señor Jesús Tengo ante ti Para alabarte Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiar Puedes cambiar Sáname Señor Líbrame del mal Toca mi corazón Para alcanzar La santidad Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti No puedo ser feliz En la última cena El momento de El lavatorio de los pies Al culminar Jesús le dice a sus discípulos Felices Felices ustedes Y sabiendo Estas cosas Las ponen en práctica Podremos pensar Que es un momento Bastante complicado Para ser felices Pero es un momento Más que oportuno Para poner en práctica Las enseñanzas Por eso Es importante Seguir rezando Seguir confiando Pero también En lo que podamos Darnos una mano Ayudarnos Asistirnos En esos Grandes movilizaciones Que ese abrochero Llegó a llevar Hasta la tanda De 600 hombres Había detrás 600 familias Que se quedaban Sin el aporte De quien era el jefe De familia Durante 15 días Y lo podía hacer Porque Uno a una Familia Se iban ayudando Para que esa familia Nueva pudiera hacer Esa experiencia En las misiones Escrituales Y así fue gestando Toda una cultura De la generosidad Que se mantiene Hasta el día de hoy Sabemos Que Dios bendice No tengo que decirlo Hacia el futuro Que Dios te bendiga Tengo que decirlo En presente Dios te está bendiciendo Y porque Dios Te está bendiciendo Con lo poquito Que tengo Con lo que puedo Compartir Como Los tres panes Los dos pescados Que apuntó El niño del evangelio Para que el milagro Del amor Se dé una vez más El que sabe Que le está pasando mal Por el cual has besado No dejé de mandar Un mensaje Que es amable Ayúdala a rescatar Sus consecuenes A visorar Los ojos De liberarse Y si podés Estar Tu capacidad Acercarle Lo material Que te va a necesitar Te esperes Y le digas Cualquier cosa Que necesites Y avisás Cuando pasás miseria Un momento De tu dolor No te salen Las palabras Felices ustedes Y sabiendo estas cosas Las palabras Las palabras Al decir De lo chero No sé si dijo Las palabras Pero Seguir rezando Pero con el más sodado Seguir confiando Acompañándonos Y en lo que podamos Asistirnos Desde el amor Desde el amor Que nos hermanos A lo chero Le tocó vivir Esas situaciones A nosotros Los desafíos Que la vida Nosotros La fuerza De la oración Nos anima Nos entusia Dios te bendiga Y te guarde Y haga brillar Su paz sobre ti Dios te bendiga Y te guarde Y haga brillar Su paz sobre ti Que te llene De su gracia Que te llene De su amor Dios levanta Su rostro Y haga brillar Y haga brillar Su paz sobre ti Dios te bendiga Y te guarde Y haga brillar Su paz sobre ti Dios te bendiga Y te guarde Y haga brillar Su paz sobre ti Que la madre De la gracia De la gracia Te bendiga Con su amor Dios te bendiga Dios te bendiga De De lo chero Hay una gran mujer Una parte Aparte de la purísima Esa gran mujer Es su mamá De trona Dávila Que al poquito tiempo Del ser Ordenado sacerdote Su mamá Quedó paralítica Todo lo que él hizo Seguramente está Abonado con esa oración De esa madre Y en una de esas Tantas Acciones Funciones Y tareas Que le hacía Su mamá murió Y él no pudo asistir Vamos a pedirle A Brochero Y A su mamá Petrona Por todas Esas personas Que Que en este tiempo Han fallecido Y no han podido Ser despedidas Del modo En el que Te han asombrado Y que Causa Tanta Confermación Vamos a hacer Nuestra oración Por cada una De las personas Que este tiempo De pandemia Y de virus Se ha llevado Les invito A que hagamos Un minutito De silencio Por aquellos Que conocemos Y si No tenemos Conocidos Sabemos Que ha pasado Para que Desde la oración Sean acompañados En ese camino Al cielo Gracias 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 A nuestros queridos Difuntos Señor Especialmente Quienes se han partido En esta pandemia Dale Señor El descanso Eterno Y brille para ellos La luz Que no tiene fin Bien Estamos concluyendo Nuestra oración Para los Que la saben Le hacemos la oración Al curita Brochero Si no Las que no la saben La pueden aprender O la escuchan Y con esto Cerramos La oración Y después La pide a Eli Que Hagamos una Que vamos a saber Todos El estoy pasando A los tips Sería Es un hitazo Todo de Jesucristo Está pasando por aquí La Virgen Está pasando por aquí Brochero Está pasando por aquí ¿Puede ser Eli? ¿Sí? Bien Agradecerle a todos Los que se sumaron Y compartieron Este momento de oración Vi que había Muchísimos comentarios Pero bueno No No era posible leerlos Gracias a los que Compartieron antes Y después Los que no los puedan ver Este nuevo video Como venimos haciendo Con otros Vamos a subir Al canal De De YouTube Porque Creo un modo De Y de animarnos En estos tiempos Tan difíciles Convencido Desde el corazón De que salimos juntos Vamos a salir juntos Por eso estuvo muy bueno Poder compartir este Este momento De oración Una gracia particular A Eli Una hermana de la vida Que hemos compartido Tantos momentos Y hacía un montón Que no nos juntábamos A cantar Y a rezar juntos Así Y gracias también A quienes sugirieron Que hiciéramos Este vivo De oración En lo personal Una gran alegría Y vamos Con confianza Para los pasos Amorosos De la Virgen Las enseñanzas De Jesús Con la compañía De Brochero Gracias por estar Seguimos En camino Que la Virgen Nos proteja Y Dios La protección De Brochero En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno Estaba él Y se me fue Así que No lo podemos Cantar Igualmente ¿Sí? Cada uno de ustedes Lo puede cantar Decimos Jesucristo Está pasando Por aquí Jesucristo Estás pasando Por aquí Ahora María Ya María Está pasando Por aquí Ya María Está pasando Por aquí Brochero Ya Brochero Está pasando Por aquí Ya Brochero Está pasando Por aquí Y cuando pasa Todo se transforma La alegría Viene La tristeza Va Y cuando pasa Todo se transforma La alegría Viene La tristeza Va Señor De quien procede Todo un perfecto Tú dispusiste Que San José Gabriel del Rosario Fuese pastor y guía De una porción De tu iglesia Lo esclareciste Por su celo misionero Su predicación evangélica Y una vida pobre Y entregada Te suplicamos Que por su intercesión Alcancemos la gracia Que humildemente Te pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Santo Cura Brochero Ruega Por nosotros Bien Muchísimas gracias Por estar Y le repito A los que quieran Volver a compartir Este momento de oración Que va a quedar grabado O compartirlo Con alguien Que no lo haya podido ver Va a estar disponible Luego en el canal De YouTube Que tenemos Del Surco Producciones Un abrazo grande Termino el vivo Y leo todos los comentarios Y seguimos rezando Unos por otros Muchísimas gracias Que la vida Valga la alegría Que la vida Valga la alegría Y la alegría Es fruto Del entusiasmo Y el entusiasmo Es saber Que tenemos Un Dios Adentro Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande